Los modelos de color simplemente son la característica que permiten definir y medir los colores. Es decir, son una forma de organizar esa información de color. Dentro de estos modelos de color podemos hablar del modelo de color Grayscale o Escala de Grises. Podemos hablar del modelo de color RGB. Podemos hablar, por ejemplo, del modelo de color CMYK. Del modelo de color LAB. Entre otros modelos de color que existen. Generalmente, cada modelo de color o espacio de color tiene un uso particular. En el caso de las imágenes que vamos a utilizar en el modelo de color de Escala de Grises o Grayscale. Son imágenes que vamos a imprimir generalmente en una sola tonalidad. Cuando estamos trabajando, por supuesto, con imágenes para impresión. Y cuando son imágenes para pantalla, simplemente es una imagen que queremos mostrar con un solo color. En el caso del modelo RGB, este es probablemente el modelo más común con el cual nosotros trabajamos con las imágenes digitales. Y esto es porque todos los dispositivos electrónicos capturan la información y manipulan la información en este modelo de color. Es decir, los escáneres, por ejemplo, capturan la información en el modelo RGB. Las cámaras digitales capturan la información en RGB. Y la gran mayoría de programas de edición de imágenes digitales trabajan de forma nativa con el modelo de color RGB. Por su parte, el modelo CMYK es un poco diferente a los demás modelos. Porque todos los otros modelos son modelos basados en luz. Basados en la característica de adición de luz. Mientras que el modelo CMYK es un modelo que se llama subtractivo. Y se llama así porque está basado en la sustracción de la luz. Normalmente, este es un modelo de color que se utiliza específicamente en términos de impresión. Cuando nosotros realizamos impresión comercial, entonces generalmente utilizamos tintas de color cian, magenta, amarillo y negro. Estas tintas tienen la tarea de sustraer o filtrar luz. Por eso, recuerden, se denomina a este modelo de color un modelo sustractivo. Tenemos también otro modelo de color que se llama el modelo LAB. Es un modelo de color que algunos retocadores de color utilizan para trabajar dentro de las aplicaciones como Photoshop. Pero, principalmente este modelo de color se utiliza para hacer mediciones de control de color. Mediciones colorimétricas. Nuevamente, existen otros modelos de color que por supuesto tienen características y usos particulares. Dentro de Photoshop, bajo el menú Image, Mode o Imagen, Modo, podemos encontrar los diferentes modelos de color con los cuales podemos trabajar dentro del software. Recuerden, el modelo de color más común con el cual vamos a trabajar es RGB. Sin embargo, yo puedo tomar esta imagen en RGB y puedo pasarla a escala de grises. Vamos a mirar un panel que se llama el panel de canales o channels. Vamos a seleccionarlo. Aquí tenemos nuestro panel. Y observen que, como esta imagen se encuentra en modelo RGB, entonces vamos a ver dentro de este panel tres canales de color. El canal del rojo, el canal del verde y el canal del azul, RGB. Y tenemos un canal compuesto, es decir, un canal que permite previsualizar el resultado de estos tres canales. Si convertimos esta imagen a escala de grises, entonces observen como vamos a ver ahora solamente un canal. Si pasamos a Bitmap, que es otro modelo de color, otro espacio de color, entonces tenemos un solo canal también. La diferencia es que en este canal solamente tenemos dos colores, blanco o negro. Mientras que en escala de grises, aquí realicé el proceso de deshacer la tarea con comando Z o control Z, aquí tenemos 256 posibles colores. Voy a deshacer también la transformación a escala de grises y tenemos nuevamente la imagen en RGB. También podemos realizar la conversión a modelos CMYK y observen que en este caso tenemos cuatro canales, cian, magenta, amarillo, negro, más un quinto canal que es el canal compuesto. Podemos también trabajar con el modelo LAB, en este caso tenemos tres canales, muy similar al RGB, solamente que los componentes son diferentes. Ya no tenemos rojo, verde y azul, sino que tenemos un canal de luminosidad y dos canales de color, el canal del A y el canal B. Tenemos también nuestro canal compuesto. Y finalmente en Photoshop podemos trabajar en un modo de color que se llama multicanal. Al seleccionarlo, entonces los canales van a convertirse en canales independientes. No es un modelo de color que utilicemos de forma muy común, tiene usos muy particulares, pero está disponible dentro de Photoshop. Aquí estoy deshaciendo las tareas para volver nuevamente a RGB. Recuerden, aunque nosotros tenemos la opción de trabajar en diferentes modelos de color, el modelo más común va a ser el modelo RGB, porque así trabajan los dispositivos de captura de imagen y porque de forma nativa, todos los softwares de edición de imágenes trabajan en el modelo RGB. Sin embargo, por ejemplo, si necesitamos esta imagen para impresión, podríamos convertirla a CMYK. Si necesitamos que la imagen se vea en un solo color o en un solo tono, podríamos convertir a escala de grises. Si quisiéramos hacer algún tipo de proceso que requiera el EAB, entonces hacemos esta conversión. Y si necesitamos independizar los canales, entonces seleccionamos la opción de multicanal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!